Hola, mi nombre es Analia Zapérez, soy la directora del Proyecto de Investigación Científica y Tecnológica PICT 2016-1102, titulado Biografías atravesadas por la comedia, las vidas de Pericles, Nicias y Alcibiades de Plutarco y sus vínculos con el discurso cómico. Es un proyecto radicado por supuesto en el Instituto de Filología Clásica de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, con una duración de dos años. Se originó en el año 2018 y está llegando en este año 2020 hacia su fin. Es un equipo interdisciplinario, hay miembros tanto de filología clásica, o sea de letras clásicas, como de historia y también de artes. Los miembros son Mariana Franco, Daniel Mendelssohn, Nerina Palermo, Juan Melone, Carolina Resnick, Diego Payaro y Mariano Requena. El objetivo central del proyecto es el rastreo por un lado y el estudio de aquellos elementos cómicos que aparecen en las biografías, del que en realidad el procedimiento más visible es la inclusión de citas cómicas, es decir, citas de Aristófanes, citas de Eúpolis, de Teleclides, de Cratino, de Platón el Cómico, que son testimonios de los que se vale Plutarco junto con otros testimonios para, bueno, completar la información para la biografía de estos personajes. Entonces, para que se den una idea de a qué estamos hablando, por ejemplo, para burlarse de la cabeza grande de Pericles, se nos lo presenta como Pericles con cabeza de cebolla, o que porta un odeón en su cabeza, también haciendo una burla a su política de construcción. También aparece, por ejemplo, Alcidia de Estartamudo o Onisias con la cabeza agachada, escapándose de los psicofantas a quienes les tiene miedo, por poner simplemente algunos ejemplos para que observen a qué nos estamos refiriendo. El equipo ha trabajado principalmente desde un punto de vista filológico y además intertextual, es decir, tradujimos los pasajes en cuestión y también hicimos un trabajo de texto citado, texto citante y ponernos en vinculación. Respecto al texto citado, esto ha sido un poco más complejo que lo que parece, porque salvo en el caso de Aristófanes, de los demás autores, no hay contexto. Entonces, es una tarea en la que ahí nos faltaba información. De hecho, Plutarco es el que nos aporta el testimonio de estas citas que no están en otro lado. Me refiero a los casos, por ejemplo, de Cretino, de Eupolis, estos cómicos de los que solo nos llegan los fragmentos. Entonces decíamos, el trabajo consiste también en ver cómo aparece esa cita imbricada en el texto de Plutarco, es decir, cómo esa cita influye o repercute en la narración general y en la descripción general de los personajes. Y acá es una de las conclusiones interesantes que hemos extraído de la investigación, que tiene que ver también con cómo esas citas han aportado también comicidad y algunos elementos teatrales a la narración general, o sea, no solo al contexto en donde se encuentran. Ahora vamos a hablar de eso. Y también, bueno, el trabajo que se ha llevado a cabo es el de un análisis de contexto, por eso también la importancia de la interdisciplina. Y acá también hemos trabajado de manera intertextual con el testimonio de Tucídides. ¡Gracias! 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 Bien, y lo que me propongo a continuación es poner un breve resumen de las líneas de trabajo de la investigación. En primer lugar, hemos advertido cómo estas citas contribuyen a otorgar tanto comicidad como teatralidad a la descripción general de los personajes retratados en las biografías. Es decir, esta comicidad y esta teatralidad no aparecen solamente donde está la cita o en el pasaje cercano a la cita, sino a lo largo de toda la biografía. Con eso nos referimos puntualmente a cómo Plutarco introduce algunos recursos, como por ejemplo algunas escenas de la vida cotidiana con cierto tono humorístico, lo mismo que algunos diálogos, también que tienen un tono cómico, o algunas escenas que, por cómo él las narra, tienen muchos elementos teatrales, o incluso algunas escenas que, si bien no son estrictamente cómicas, en ellas observamos una exacerbación del patetismo, que son todos recursos que nosotros entendemos que producen un efecto cohesivo respecto de las citas cómicas. Es decir, se potencia la comicidad y la teatralidad de las citas con estos otros recursos. Y esto nos parece también interesante ponerlo en relación con las opiniones literarias de Plutarco, porque de acuerdo con ellas, pareciera que a Plutarco la comedia antigua mucho no le gustaría. Pensemos que sobre todo las citas que aparecen en estas biografías son de la comedia antigua. Nosotros recabamos las ideas de Plutarco, tanto en algunos pasajes de reflexiones metaliterarias en las vidas paralelas, y también en Moralia. De hecho, en Moralia tiene un escrito puntual en el que compara a Aristófanes con Menandro, y allí podemos dar cuenta de cómo Plutarco censura este uso de parte de Aristófanes de vocabulario sobezo, de juegos de palabras vulgares, esta apelación al doble sentido, el humor ácido, la crítica violenta hacia los personajes, y que prefiere, en cambio, ese lenguaje sencillo de Menandro, la forma en que sus comedias se adaptan a un público más amplio, o ni más ni menos que el didatismo de Menandro. Y tengamos en cuenta, además, que esto lo tendremos que enmarcar, por supuesto, en el contexto del propio autor. Es decir, esta idea de la comedia antigua como ese dispositivo de control del demos a los poderosos, mediante estas críticas que lleva a cabo la comedia, es algo impensado en el contexto de la Roma imperial de Plutarco, de modo que, bueno, estas opiniones literarias también conviene ponerlas en relación con el contexto más amplio del autor. Pero entonces decíamos que llamaría la atención, ¿por qué si piensa de este modo de la comedia antigua se vale de ella en sus biografías? Y acá es donde nosotros entendemos que lo que está haciendo Plutarco es explotar la afinidad de la biografía y de la comedia. Puntualmente estamos pensando en cómo hay muchos elementos de contacto entre uno y otro género. Por ejemplo, esta inclusión de las escenas de la vida cotidiana, estas alusiones a los aspectos físicos, que, bueno, la comedia va a valerse sobre todo de la burla a los defectos. Pero bueno, dijimos que Plutarco también aprovecha también la mención a los defectos como una forma de describir a los personajes. Lo mismo que, bueno, esta apelación al detalle, a las debilidades de los personajes, es decir, estos rasgos humanos de los personajes retratados, que son entonces, decimos, elementos que Plutarco aprovecha como que son puntos en contacto entre la comedia y entre la biografía. Bien, por supuesto que tampoco se nos escapa el valor literario del procedimiento, en tanto que la inclusión de la cita implica un quiebre en la narración lineal, y esto aporta, por supuesto, un cierto dinamismo y variación al estilo literario. Del mismo modo que, bueno, observamos un claro gesto erudito en la mención de la fuente, y esto lo ponemos en relación con otro gesto que advertimos que lleva a cabo Plutarco, que es el de exhibirnos una tradición literaria en la que él también puede enmarcarse, con la que puede relacionarse. Es decir, entendemos que Plutarco no está interesado pura y exclusivamente en darnos a conocer la historia de estos personajes en cuestión, sino también la forma en la que se ha construido esa historia, ese discurso. Y es por eso que entonces no solo nos va a mostrar que él ha trabajado con las fuentes históricas, o por ejemplo con una fuente filosófica, como podría ser el caso de Platón, sino también con estas citas cómicas, que son parte, entonces decíamos, de la tradición con la que se han construido estas figuras, estos personajes, bueno, aunque sean desde el punto de vista didáctico o moral, no del todo aprovechables para Plutarco, bueno, las exhibe precisamente porque da cuenta con ellas de una tradición literaria amplia con la que se han conformado entonces estas vidas de estos personajes. Entonces, esta tradición literaria griega también puede ser puesta en relación con el propio autor griego, trazando una especie de puente entre su literatura y esa tradición literaria griega del mundo de la Atenas clásica. Bien, esto ha sido entonces un breve resumen. Esperamos también que este trabajo que es filológico, pero también histórico y contextual, que implica a Plutarco y a la Atenas clásica y a la tradición que se conforma, sirva también como un aporte para la reflexión respecto de las fuentes que nos permiten el acceso al mundo antiguo. Así que, bueno, esto ha sido todo. Aprovecho el espacio para agradecer a los miembros del equipo por el trabajo llevado a cabo y, por supuesto, agradecer al Instituto de Filología Clásica por habernos permitido desarrollar en él la investigación. Y, bueno, finalmente, muchas gracias a ustedes por escucharnos. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.